Te extraño a ti bastante Y ya no podré abrazarte Tu recuerdo de mi Solo pienso en ti Te extraño a ti bastante Y ya no podré abrazarte Tu recuerdo vive en mi Solo pienso en ti Aún te extraño y eso que es lo nuestro Hace muchos años dejó de existir No me puedo resistir en venir pero decir Sigo enamorado y todos los recuerdos Los tengo bien cavados y estoy desesperado Mi ser y mi vida han cambiado Solo yo he olvidado mi cuento Pensando en esa persona que siempre había amado A la cual toda mi vida la había entregado Y ahora me pregunto si tú ya te recuerdas Los besos y caricias que juntos compartimos Solo en el olvido ha quedado todo esto Tú lo has decidido agarrando tu camino Destruyendo todo lo que habíamos unido Y ahora te lo pido que vuelva aquí conmigo Y así nuestra vida tiene un sentido Te extraño a ti bastante Y ya no podré abrazarte Tu recuerdo vive en mi Solo pienso en ti Aún recuerdo esos momentos Cuando caminabas conmigo de la mano Y decía yo te amo con tus lindos labios Y miraba tu carita linda como contemplaba tu sonrisa Tus lindos ojitos me atrapaban tus manos Me quemaban y en la luz yo viajaba Y junto a ti quería estar toda la vida Contigo pasar Eres un ser especial Pero el tiempo pasó Entre tú y yo ya no somos más Los enamorados Que todos soportaron Y los chingres ignoraron Que ante todo lo malo Nosotros siempre firmamos Pero ahora que pasó con nuestro amor Yo aquí sigo dispuesto Y porque tú no Vamos mi amor No te sigas lastimando Porque sabes una cosa Yo te sigo amando Te extraño a ti Bastante Y ya no podré abrazarte Tu recuerdo vive en mi Solo pienso en ti Te extraño a ti Bastante Y ya no podré abrazarte Tu recuerdo vive en mi Solo pienso en ti ¿Qué puedo hacer? Para poder vivir Sin ti El Twin Y Quaker AJ DJ Cadillac Metiéndole mitrógeno GTM Guatemala Guatemala